Vamos al comentario de los martes, Alexander Hernández El comentario de hoy Gracias Héctor, todavía recuerdo la película cuando Adela Román hablaba de los desvalcos millonarios que hizo Bode Velázquez que dejó a su paso en la administración municipal Hoy le toca a Abelina sacar al descubierto los 100 millones de los muchos que ha de haber no aplicados pero si justificados por la administración anterior Sin duda aplaudo el hecho de que se dé a conocer Lo que nadie está dispuesto o no queremos es seguir escuchando señalamientos solo con el fin de justificar al pasado como parte de un daño por el cual estamos sumidos y al final ni los meten a la cárcel y mucho menos devuelven lo robado Espero que la ley se aplique pareja, venga de morena o derecha Pues ya basta de seguir viendo como nuestro puerto se sume mientras unos cuantos se vuelven millonarios de la noche a la mañana Por otra parte, veo con gusto como el municipio después de más de un mes se empieza a recuperar en el problema de la basura Se ve que nuestra autoridad está haciendo su mayor esfuerzo Invito a que todos participemos, no tirando la basura en la calle Esperemos a que pase el camión recolector para tener una ciudad limpia Que por cierto, la administradora de playa sigue sin tener recolección de basura en la franja de la costera de las hamacas al papagayo Existen demasiados puntos Ojalá y el municipio adquiera esa responsabilidad por el bien de la imagen de nuestras playas Y no se echen la culpa unos a los otros Que por cierto, en el río del Camarón salen 100 litros de aguas negras por minuto al mar Además en el muelle del malecón y en las hamacas Y espero que con el nuevo gobierno estatal se busque la manera de tratar las aguas en las plantas de tratamiento de aguas residuales Y así evitar la contaminación, además de mala imagen Y recuerden que si le va bien a Acapulco, nos va bien a todos Cambiemos de mentalidad Les saluda con aprecio su amigo y servidor Alexander Hernández Flores Nos vamos dos y nada